Mi amor, sabes que en mi vida te entregué ¡Los Cherries! Aunque me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno Jamás te traicioné Pero es que la vida es así, y tú naciste para mentir Pero cayó tu escena, salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí ¡Infiel! ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños, a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver ¡Infiel! Yo quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir ¡Infiel! ¡Infiel! ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños, a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver ¡Infiel! ¡Infiel! Y creer, yo quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir ¡Infiel! Y si tu amor me lastimó Otro amor te curará Y me pierdes eres tú Porque mi amor jamás será ¡Infiel! ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños, a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver ¡Infiel! Yo quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir ¡Infiel! 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 Gracias.